Música Un plan de bicicletas que tenía seis años en el escritorio planeándose y no salía y no salía y no salía, entonces pensamos en sacarlo de inmediato y estuvimos estudiando las estrategias para sacarlo y hacerlo realidad este sueño y lo primero que se nos ocurrió fue hablarle al pueblo bicicletero a que nos ayudara a checar las rutas como estaban, les hablamos tanto al pueblo bicicletero como a los ciclistas sanpetrinos y nos dimos cuenta de algo que a lo mejor para ustedes es muy lógico pero que nosotros no lo habíamos visto y es que hay dos tipos de ciclistas el ciclista urbano que usa ciertas rutas y el ciclista atleta que usa diferentes rutas entonces fue muy importante porque tuvimos que diseñar las rutas para los dos, para ambos dos y el pueblo bicicletero, varios de ustedes fueron amables en ayudarnos, a apoyarnos, a rediseñar estas rutas y gracias a ustedes tenemos el mapa de rutas que ahorita les van a mostrar entonces estamos nosotros luchando mucho por una movilidad sustentable ahorita platicando con Roberto Núñez le platicaba que la mayoría de los proyectos de sustentabilidad en movilidad como las ciclovías y los autobuses y todo eso, lo estamos pagando con presupuesto municipal y cuando hacemos estudios para la viabilidad se los cobramos a los desarrolladores eso en lo que podemos ingerir nosotros en el implan porque pues la gente que está afectando tiene que aportar y nosotros creemos que el presupuesto nuestro se tiene que gastar en las cosas que creo son importantes hablábamos también de algo muy importante una ciudad moderna, una ciudad de calidad es aquella que le da alternativas a la gente alternativas de diferente tipo de casa donde vivir, de diferente tipo de movilidad de diferente tipo de espacio cultural, de diferente tipo de espacio público si no le damos alternativas ustedes no tienen opción más que hacer una sola cosa a mi me dicen mucho, oye marica, apriétale al carro y por qué no dejas de hacer estacionamientos pues mientras yo no les de ciclovías y no les de rutas de autobuses de calidad no les puedo apretar porque no les estoy dando otras alternativas una vez dándoles otras alternativas ya le puedo apretar al auto y decir ahora sí súbanse al camión que ahora no me vengan, ahora sí jala esto o súbanse a las ciclorrutas entonces les vamos a explicar un poco de la historia de esta planeación que empezamos junto con ustedes y queremos terminarla y lograr el sueño junto con ustedes el azul es el, o sea son los habitantes que han ido disminuyendo en el municipio y el rojo es una gráfica desde el 2000 al 2010 ha incrementado el automóvil hasta llegar a un nivel de, o sea desde un promedio de un habitante por automóvil esto es nada más, o sea tomando en cuenta los automóviles del municipio bueno nosotros lo que pretendemos es generar esta red, o sea una red ciclista por todo el municipio para, o sea proviendo de toda la infraestructura y servicios para que los habitantes para que ya tú como habitante ya decidas, o sea en que hacer tu viaje si, o sea ya tengas varias alternativas no nada más que el automóvil para que te puedas mover al transporte público o a bicicletas, es lo que queremos bueno, nuestro plan de movilidad se basa en tres puntos que es desde el transporte público, el ciclismo urbano y pues el peatón en este caso tomamos el ciclismo urbano por cinco, o sea son cinco diferentes etapas explica las etapas, bueno la primera etapa fue, o sea que con apoyo de ustedes creamos el plan de cicloruta para este municipio y esto, o sea este plan lo teníamos en el escritorio, o sea este plan lo teníamos nada más desde hace seis años así implementado y nadie, o sea nadie en el o sea la gente lo sabía y todo y nosotros que fue lo que primero hicimos llegando o sea llegando aquí al municipio de que mostrárselos a la gente para que, para que, para que para tomarlo en cuenta y así, y así empezarlo a elaborar y tomar, o sea todas las, todas las viabilidades para hacerlas efectivas y todo esto tomó desde un diagnóstico de recorrido de campo y todo eso que con ustedes lo vimos, ¿verdad? ¿entiendes? bueno, también diseñamos el plan para el estacionamiento se tomaron los, se tomaron los puntos importantes de todas las avenidas para poner un estacionamiento donde tú tengas chance de llegar, pues este, a un lugar a, o sea, no sé, las calzadas, llegar, dejar tu bicicleta, correr un rato, regresarte y volver a tomar tu bicicleta y a irte y pues se tomaron estos, estos tipos de estacionamiento también tomamos el mapa de difusión de la ciclorruta este mapa, esto como les comentaba, o sea, lo operamos con ustedes pero fue, o sea, esto, esto lo que les hicimos fue decir, o sea, aquí está vamos a checarlo, o sea, vamos a revisarlo con todos, o sea, que todos tengan sus puntos de vista y, o sea, que nos lo digan y que todos ya estén enterados de que, qué es lo que queremos hacer o sea, que con su apoyo también podamos implementarlo lo, lo antes posible, ¿verdad? el, ya como todos sabemos aquí, o la mayoría en el municipio de San Pedro se implementó el programa de San Pedro de Pinta este recorrido de Calzada, Calzada del Valle, bueno, son 2.5 kilómetros y ya los, o sea, ya les di dos vueltas, tres vueltas entonces, o sea, como yo me puedo mover y se me hizo tranquilo 2.5 kilómetros entonces puedo agarrar otra ciclo, otra ruta que me pueda llevar a otra parte del municipio y así empezar a utilizar siguiente hemos tenido un, o sea, problemas en la gestión de la de la ejecución en la, en este caso en Corregidora este, nosotros al Estado se lo, se lo mostramos y iba a ir, iba a ir implementado las ciclovías por los costados pero ya en el, en el momento que ellos lo fueron a ejecutar lo, 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 o sea, lo pusieron por el medio o sea, que no, lo hicieron y no, o sea, no, no sirve no puedes ni, ni entrar al, al carril yo creo que en tu bicicleta tienes que bajar y, y este, y pues son los, o sea, son los, los problemas que te, que te generan pues la implementación, pero vaya es nada más cuestión de, o sea, estarles, este, estar ahí atrás de ellos y que hagan las cosas bastante, que hagan las cosas bien el, siguiente bueno, este es el proyecto de ciclorrutas siguiente al, en el, dentro de todo el municipio aquí están trazadas en diferentes, por diferentes tipos de, de ciclorutas que es la ciclovía, un ciclocarril, un carril compartido y, y en general aquí se ven las conexiones que tienen desde el municipio de Monterrey, este, del lado oriente al lado poniente, al municipio de Santa Catarina hay una conexión por todo Alfonso Reyes y también se puede conectar por, por calles paralelas a, al, a la calzada calzada del valle y, y de norte a sur se conecta también por, por varias avenidas esto para tener una, una mejor, o sea, un mejor movimiento y que tengas conexiones con, con, con tus diferentes tipos, o sea, con, 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 con los, con los alrededores en los municipios de alrededor siguiente bueno, estos datos son, ya son un poco más técnicos de cómo son las dimensiones de, de los diferentes tipos de, de carriles aquí vemos que, bueno, o sea, desde un carril compartido que, 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 que tienen diferentes tipos de, de anchos esto es, esto ya, esto lo vimos con el, con el, con el ITP y, y, ya lo, o sea, lo fuimos implementando depende de los anchos de las avenidas que, que tenemos en el municipio pues ya cada uno ya lo fuimos, este, acomodando como, como podría ser siguiente bueno, este, este son también, es el ancho de la ciclovía bueno, el proyecto que queremos detonar con el que queremos empezar así ya, este, para arrancar con este, con este, con este plan de movilidad de la ciclorruta es en, es en la calle Jiménez este, lo que, por lo que tomamos esta avenida es porque se hizo un trabajo de, de obra pluvial por toda, o sea, toda la avenida esta, esta avenida está en el poniente del municipio conecta Morones Prieto con, con Alfonso Reyes y pues se puede utilizar ahí también lo pueden utilizar mucho los estudiantes de, de lo ven para tener ese recorrido y poder llegar y todo y pues más que nada también por, porque tenían esto de, la obra pluvial iban a ser ya más, más amplia la, la avenida y todo y pues nosotros aprovechamos antes de que vuelvan a, a pintar y todo eso pues ya, este, entrar de lleno con ese, con este proyecto a la hora de diseñar nosotros les explicamos que se iba a ir un carril del cargo dijeron que está bien y luego cuando les volvimos a presentar el proyecto dijeron, ¿cómo? ¿cómo que me quitaron un carril? pero pues ya lo habían aprobado si le han pensado tres veces no nos las aprueban ¿sí? y en realidad no van a necesitar más que dos carriles para el auto pero fue una forma de, fírmale rápido porque si no, si le piensan tres veces a lo mejor no nos lo dan porque todavía no existe esta cultura ¿verdad? entonces aprovechamos la distracción que traían para, para lograr esto para defender este fin también fue como que o sea, no sé toman este, este medio de transporte que pues la verdad es muy útil y todo lo ven como una última opción cuando puede ser uno principal y pues lo pueden aprovechar bueno, aquí está la ubicación de la avenida Jimeno nosotros estamos ahorita en el punto azul que es la plaza Juárez y la avenida está al ponente del municipio también conecta con Alfonso Reyes que llega al UDEM como hemos comentado bueno, este, aquí tenemos una o sea, es más o menos una presentación de las etapas del proyecto este es un estado actual en donde ahorita por la calle o sea, tiene banquetas deterioradas el ancho del carril es muy amplio y tiene un camellón al centro ¿siguiente? nosotros lo que queremos implementar como, como varias etapas es primero pues pintarlo o sea, con pura pintura nada más tener los, los límites este, pues ya estás este es el ciclocarril con tu, con un estacionamiento a un lado que es lo que te va a proteger de no ir a un, pegado a un lado del, del, del transporte ¿verdad? te voy a hacer una pregunta en la sección ¿en la sección tenías un esquema de subverso? o sea, tenías el estacionamiento contra la banqueta y el ciclista ah, sí, bueno esta va a ser la final esa, esa sección se cambió por, porque pues al final vimos y Vialidad también y Vialidad nos aprobó de que fue la mejor opción para que nos pudiera proteger pero es muy buena pregunta porque Vialidad no nos aprobó esto al principio no nos aprobó nos peleamos con ellos ITDP nos dijo la sección como debe ser es la banqueta la bicicleta y el estacionamiento no nos los aprobaron sin embargo Obras Públicas hizo la sección a la mera hora de implementar la calle hizo la sección ya muy amplia entonces teníamos los carriles muy anchos y dijimos oye, ¿por qué no estiramos la banqueta? agarramos la ciclovía y entonces cambiamos otra vez todo y nos los aprobaron nosotros se lo así se va a hacer así se va a hacer nosotros se lo vendimos porque de la otra manera les decíamos que se iba a hacer mucho gasto de pintura y se iban a hacer mucho gasto y de esta manera pues nada más este gastabas un poco menos y tenías un o sea de proyecto también lo que nos servía a nosotros es de de ampliar las banquetas y recuperar más espacio más espacio público y tener mira, si pasamos a la siguiente bueno, hay una etapa 2 también en las esquinas pues tener los cruces peatonales seguros ya con la protección también la isla peatonal sí, en una isla peatonal exactamente no quiero ser muy crítico nomás la cuestión de de rampas para o sea, el acceso peatonal bueno, también o sea, va a tener yo sé que esto es de ciclista no, pero ¿sabes qué? está mal dibujado debería de tenerlo de de handicap para ahí sí, sí, sí eso sí está tomado en cuenta para el proyecto ejecutivo las rampas y todo eso para los palestinos pero es importante tenerlo en las presentaciones porque te causa esta construcción sí, sí, sí siguiente bueno, aquí aquí vemos el espacio que todavía le podemos ganar de banquetos para recuperar ese espacio y después tener arbolado pasamos al siguiente este ya sería como un producto final en donde ya tienes tus banquetos muy amplias el arbolado para que te cause la sombra cuando circules por la cicloruta y pues ya tu estacionamiento a un lado compartiendo con el transporte público ya está o sea aquí se veía que se protege más al ciclista siguiente bueno ya esto sería futuro ya viendo el comportamiento del automovilista si se deja solamente pintado o si se ponen maceteras que se ve en este caso o ya si se ve que no se respeta o algo que ya tener un cordón que te separe y que tengas protección a menos inversión más inversión exactamente ya viendo el comportamiento vaya que lo que queremos es arrancarlo así con lo menos o sea con el menos pues puede ser que se pueda pero es arrancarlo o sea ya tenerlo ya viendo el comportamiento eso ya podemos decidir más adelante y también o sea tomar como ejemplo esta avenida para las demás que tenemos o sea tenemos también Humberto Lobo tenemos muchas avenidas que queremos ya empezar siguiente bueno estos son este son más estos son datos técnicos ya de los pues todo lo todo lo que requieren los saltos y todo ya que viene ya está estimado por el ITP y por muchas que se han hecho en otros proyectos de fuera de o sea en proyectos internacional siguiente si quieres si quieres darle así nada más son datos de pintura son un stop son datos técnicos excelente esto es en pintura blanca también lo que se lo que se utiliza ya por piezas esto lo tomamos también para un cálculo para poder sacar todo el total cuantificar todo lo que se puede utilizar siguiente bueno aquí vemos también como como en este caso como se aplicaría estos son los 50 centímetros que se dejan en tu espacio de estacionamiento con el con tu con tu carril para que pueda abrir la puerta al carro y sin ningún problema estorbar al ciclista son datos técnicos siguiente y pues es es en general lo lo que lo que queremos implementar y pues con ayuda de ustedes queremos este generar no sé masas críticas que nos puedan echar la mano para para arrancarlo porque también este quieran o no se genera una incertidumbre con con los vecinos de esa parte que pues que va a pasar si va a funcionar no va a funcionar si lo van a o sea también tenemos que hacer mucha cultura para que ellos lo puedan respetar para que ellos puedan o sea tener en cuenta de que ah bueno lo hicieron vamos a respetarlo si va a funcionar tenemos que también echarle la mano con y Gracias. Gracias. Entonces ahorita estamos contratando arquitectos, contratando coordinador para en un mes terminar todos los planos ejecutivos y quedárselo a la empresa y a ver si es cierto que nos los quinta en cinco días. Mira, con que hagamos el 25% para empezar y luego otro 25%, pero si logramos hacer todo con lo que yo veo de empuje del alcalde y de esta empresa, a lo mejor lo logramos. Pues ojalá. Va a haber mucho, mucha controversia con los vecinos. Lo vivimos con San Pedro de Pinta y lo que platicábamos también hace rato aquí, antes de que llegaran ustedes, es que muchas veces la gente no puede visualizar las cosas, se les dan miedo las cosas nuevas. O sea, ¿qué va a pasar? Yo no voy a poder pasar en el carro. Me acuerdo en un proyecto que hicimos en un parque, pusimos un parquecito para perros y nos decían, estaban temblando porque entonces nada más los perros podían estar ahí. Le digo, no, tú puedes jalar al perro por todos lados, pero ahí pueden llegar y soltarlo. Pero la gente le da pavor y empiezan a imaginarse cosas que no son. Les decíamos, vamos a poner un cafecito y llegaban, ¿dónde está el vips? ¿Cuál vips? Es un cafecito. Tranquilo. Entonces empiezan a imaginarse cosas que a veces es muy bueno, pum, implementamos, mira, ya está. Y entonces ya lo ven, se tranquilizan y dicen, ok, sí jala. Es importante poner un ejemplo, ¿verdad? No sabemos cómo va a ser el apoyo de este alcalde. El alcalde anterior ya saben que era bien pantalonudo y nos ayudó a sacar adelante San Pedro de Pinta. Sin él no lo hubiéramos sacado. Esperemos que a este también tengamos el apoyo fuerte y que el apoyo de ustedes, o sea, como cultura ciclista a ustedes, y exigirlo no nada más a San Pedro, a todos los municipios, porque si logramos esto, es el detonador para lograrlo en toda la zona metropolitana. O sea, ya se está oyendo ahorita, ya están haciendo un plan en Monterrey, ya se está oyendo que quieren hacer lo mismo. Y ojalá que haya competencia y que quieran hacer antes que nosotros, ¿por qué no? Para nosotros, para todos nosotros es una ventaja, ¿no? Estamos muy verdes en eso porque todo lo empezamos muy rápido a tratar de implementar, pero viene ITDP a platicar precisamente eso con el alcalde, a ver qué experiencias hay en otros lugares y cómo podemos implementar sin hacer, o sea, teniendo a la comunidad a nuestro favor y no en contra. Aún así yo creo que va a haber, digo, ustedes lo vivieron con Polanco en Brooklyn, en Nueva York, increíble, pero en Brooklyn, en Nueva York, hubo una protesta tremenda de los ricos contra los ciclistas. Entonces, yo creo que lo vamos a planear, todo esto que estás diciendo lo vamos a planear, pero aún con todos estos planes vamos a tener obstáculos que vamos a tener que pasar. Ahora, Jiménez es una calle muy buena porque hay unos proyectos que, los proyectos que se están haciendo ahí son proyectos muy grandes que nada más tienen una entrada, son edificios altos, son departamentos, y entonces realmente no molestamos mucho las entradas. Estamos cerca de la UDEM, queremos aprovechar, por ejemplo, a los ciclistas de la UDEM de hoy, que hicieron su pedaleada, que la iniciaron ellos y que nos acompañaron varios de ustedes, para que hagan la masa crítica y empezar a promover con esta masa crítica toda esta zona. Yo creo que ITVP nos puede dar un gran apoyo con experiencia y así poder planearlo, pero tenemos que darle duro y rápido y no pararnos a negociar hasta que todo el mundo esté de acuerdo. Por lo que te digo, David, porque no tienen la visión y no les gusta que les digas que van a ser Europa, porque dicen, no puedo ser Europa, los mexicanos no la hacemos para ser Europa, he tenido que poner ejemplos de Medellín, de Bogotá, mira cómo Latinoamérica sí puede, porque la verdad que los mexicanos todavía tenemos esa idea de que no podemos ser mejores, y sí podemos, de hecho, Medellín y Bogotá son mejores que Europa en todo lo que han implementado. Ahora, incluso Europa, Asia, Asia, por ejemplo, está viendo implementar planes, los institutos que nosotros somos, está pensando, China, cómo implementarlos allá, el Banco Mundial está estudiando al IMPLAN para hacerlo allá en China. O sea, sí podemos hacer las cosas y así tenemos que hablarles a ellos, ¿verdad? Y tener ejemplos de Latinoamérica, de México y de todo. Pero sí lo vamos a hacer, David, así como lo pienses. A ver. ¿En alguna etapa del proyecto está contemplado la interacción con el transporte público? El uso de la bicicleta y el transporte público. Sí, bueno, y antes que eso, nosotros empezamos todo un estudio antes del Alex, de reorganizar incluso las rutas de autobús, porque más que te subas en la bici, también queríamos reorganizar las rutas. Se vino el Alex y nos quitó el tiempo a todo mundo. Pero definitivamente que ese sería un paso, así como el paso de los estacionamientos, de poner estacionamientos de bicicleta en varios lugares, en los supers, en las escuelas, en las iglesias. También tenemos que empujar. Y no sé, ustedes lograron implementar en el metro, ¿no? Entonces, yo creo que... Yo he hablado con los del circuito Valle y están puestos para implementarlo. Habrá que hablar con... El IMPLAN empezó con un metrobús, David. El alcalde se lanzó con el tranvía, porque sí te voy a decir una cosa. El alcalde de Bogotá, Peñalosa, perdió su candidatura porque quería poner un metrobús a través de la colonia de los ricos. Y ellos querían metro, él quería metrobús, y dos veces intentó ser alcalde y no pudo con ninguna etapa. Bueno, y la historia de corrupción atrás de... Bueno, también, pero, entonces, ahorita es muy... Se soltó el proyecto de tranvía, nosotros no tuvimos mucho que ver, nosotros lo hemos estudiado como metrobús. De hecho, hemos hablado con Fernando Gutiérrez del Estado y pensamos que se pudiera unir por el túnel 2. O sea, Margarita, en lugar de estar pensando en un segundo piso, debería estar pensando en el túnel 2. De gastar su lana en el túnel 2, precisamente para conectar el transporte público, porque el túnel 2 lo tiene pensado incluso si no se pudiera hacer de autos que fuera de transporte público. Entonces, si alguien tiene injerencia ahí, nosotros vamos a tratar de presionar por algún lado, hemos hablado con algunos periodistas, pero presionen a que gaste su dinero en otra cosa. Peñalosa se gastó todo el dinero de los pasos de desnivel y de cosas como estas de segundo piso en puro metrobús y pistas de bicicleta. Y te enseñan una foto impresionante, Peñalosa, de una calle sin pavimentar y la ciclovía perfectamente pavimentada al lado. Y la calle de piedra. Es impresionante donde cambió la cultura y cambió el enfoque de decir, aquí le voy a meter mi lana y aquí le voy a meter mi esfuerzo. Lo que pasa es que tiene que entrar un alcalde con muchos pantalones para hacer eso. Yo no sé si Margarita esté preparada para eso. Hace unas semanas vi por ahí en Facebook un evento que se llama, creo que Centrito Nights. No sé si nos pueden contar un poco de eso. Tengo una pregunta al respecto, pero quisiera que, como dirías, un contexto de este proyecto. Sí. Bien, este proyecto lo teníamos planeado porque muchos jóvenes nos decían, oye, está bien padre San Pedro de Pinta, es bien temprano y no nos podemos levantar, y por qué no nos hacen algo en la noche, para poder ir a disfrutar la noche. Y entonces empezamos a planear y se nos ocurrió que en el Centrito, además de que queremos revitalizarlo, una forma de ponerle atención era cerrar la calle para el peatón, la de Missisipi, cerrarla para los peatones y para que llegaran y caminaran y poner mesas afuera y que pudieran interactuar con la gente, poner música, poner arte, diferentes cosas. De hecho, la visión esta ahorita la teníamos planeado para marzo, y estábamos planeando qué cosas, hicimos un consejo de jóvenes que nos están ayudando con ideas, y estábamos planeándolo para marzo. Se le presentó al alcalde Mauricio Fernández y le encantó y lo puso en su informe. Entonces un día antes del informe me dice, ¿está en el informe, María Carmen? Hazlo mañana, porque yo el informe he pasado mañana. Yo, ¿cómo? Pues bueno, nos arrancamos y dijo, no me importa, tú pon mesitas afuera, no sé qué, y ya, yo voy a ir. Pues pusimos mesitas, pusimos todo, trajimos tambores, trajimos todo, estábamos planeándolo, y se enoja y me dice, yo lo quiero en Orinoco, María Carmen, no en Missisipi. Bueno, fue todo un pleito, le digo, déjame, Mauricio, no lo puedo controlar, ya lo que se llama Orinoco en Missisipi. Bueno, cerramos las dos. O cerramos las dos, porque dijo, si no es Orinoco, no quiero nada. Hombre, ya eran casi las ocho de la noche. Cerramos Orinoco también. No fue mucha gente. El alcalde mejor ni se metió y dijo, María Carmen, ahí te encargó la prensa, ahí nos vemos. Pero fue súper bueno, porque tuvimos mil seiscientos likes en tres días, en el Facebook. Lo que en San Pedro de Pinta batallamos un mes, y lo que en el Implan yo, porque todavía no llegamos. Entonces, es un evento que lo teníamos planeado, entonces lo hicimos, dijimos, bueno, esto es una cosa de logística, y luego lo vamos a planear bien y lo vamos a sacar en marzo. Pero hay muchas ganas de que se haga por lado de los jóvenes. Están esperando, ansiosos de que se haga esto, para tener un lugar donde divertirse sanamente. Ahora, una idea del alcalde, que esta fue del alcalde, que me pareció genial, dijo, ¿sabes qué, María Carmen? Hay que hacerlo en Orinoco, porque queremos que los antros abran a las ocho, y que los chavos se vengan a divertir desde temprano, ¿sí? Entonces, en lo que puede ayudarse en Trito Knights es que, y que le vamos a cambiar el nombre. No nos gustan los nombres en inglés, pero ese fue el que le puso el alcalde, entonces tuvimos que usarlo. Pero estamos planeándolo y creando una imagen, y todo el logo tampoco nos gustó, pero todo lo soltamos rápido. Entonces, lo que se puede lograr en Trito Knights es que vaya la familia, porque va a estar enfocado para gente grande, para gente joven, para que vayan niños también, de ocho. Cerramos a las doce, adrede a las doce, para que si quieren, hasta lo tienen que empezar desde las ocho. O sea, si llegaste a las once, como están saliendo ahorita los jóvenes a las once, a las discotecas, pues ya no disfrutaste de esto. En San Pedro de Pinta, empezamos a las ocho, siete y media de la mañana abríamos, cerramos a la una. No, los niños de trece años a veintiocho años no llegaron el primer año. Les decía yo, oye, ¿cómo le puedo hacer para que vengas? Me decían, te abre más tarde, porque estamos bien cruces ahora. Y ahora está lleno de chavos de trece y veintiocho años. Se duermen más temprano y van a San Pedro de Pinta, y ahí van a Ligue, y ahí van a disfrutar de los amigos y todo. Entonces, San Pedro, el Trito Knights, queremos un poco eso. Y también, al ver la mezcla de diferentes edades, se van a comportar un poco mejor todo mundo. En el momento que se convierte en un Spring Break, cerramos. No es nuestra intención que vayan ahí tomando por todos lados. La intención es que se haga un lugar donde puedan ir a disfrutar todo el mundo, de un viernes, y que se comporte un poquito mejor el joven, y que trate de cambiar su forma de diversión un poquito a más temprano. Entonces, eso, y bueno, que poco a poco se vaya revitalizando todo el centrito. Nos decía a los que venden achos ahí, que vendieron muchísimo ese día. Nos llegaron miles de cartas quejándose de que lo habíamos cerrado ese día, y al día siguiente nos llegaron cartas de que, por favor, lo siguiéramos haciendo. Es lo que les digo de la visión. O sea, ellos decían, no, me va a ir súper mal. Bueno, a Soriana sí le fue mal, porque cerramos a las cinco y no llegaran gente, y al de la tintoría también. Pero vamos a implementar carriles a que puedan entrar a esos lugares, y por otro lado, pues que los restaurantes... Yo fui, yo había visto, o sea, no había visto tiendas que existían ahí, porque cuando vas como peatón, ves muchísimas cosas que no ves en el auto. Fíjate, el centrito cortó los árboles de las banquetas, porque les tapaban los anuncios. Ese dijo, es que no ven. Bueno, pues trae a los peatones y vas a ver que los árboles se va a ver súper bonito, y el peatón va a saber que estás ahí. ¿Qué tanto se ha avanzado, o qué respuesta hay de parte de las autoridades del UDEM, sobre todo para la entrada de Alfonso Reyes? No, bueno, esa no fue autoridades del UDEM, ese fue un esfuerzo muy grande que hicimos en esta administración. El alcalde Mauricio Fernández se sentó con la propietaria de los terrenos de ahí, y logramos que nos donara el terreno para hacer tres carriles de cada lado, y habíamos intentado luchar, porque además de los tres carriles nos diera la ciclovía, estuvimos peleándonos internamente con otras secretarías internas, con la Secretaría de Control Urbano, que nada más quería dos carriles donados. No entiendo yo todavía, si te van a regalar algo, ¿por qué nada más quieres dos? O sea, no entiendo, pero es México, ¿verdad? Entonces, fue una lucha constante hasta que sacamos los tres carriles, y ya la alcalde me dijo, mira, María Carmen, ya lograste los tres carriles, ya no te pelees por las bicicletas. Y dije, bueno, si me pongo muy necia, se tuena todo, vamos a dejarlo así, pero queremos ahora hablar otra vez con la propietaria y decirle, danos, porque va a ser todo un parque, danos la autopista ahí. Entonces, la lucha sigue, pero al menos ya cerramos, que esa entrada a la UDEM, que está terrible, peligrosísima, ya no sea, ya tenemos el terreno, ya es municipal el terreno. Entonces, ya se va a poder hacer, de hecho, ya se están buscando recursos federales para que se haga esa conexión. Yo voy a gastar bastante de ese fondo, como te digo, en las ciclovías y en el tranvía, que será a Metrobús o será a tranvía, lo que sea. Entonces, yo creo que Hugo ya trae la idea de eso, pero sí, ese fondo lo trae obras públicas. Y nosotros andamos siempre detrás de dónde está la bolita del proyecto, de los fondos y todo, contratamos a una persona que es una abogada ahora, que le sabe mucho a los fondos, no nada más de ese fondo, sino de fondos de Conacyt, fondos de la vida internacional, de todos, que nos va a ayudar a sacar fondos para este tipo de proyectos. Pero si ustedes se pueden ver muy bien el plan que hicimos nosotros y que no se aprobó esta administración, pero que se va a aprobar en este en dos o tres meses, desaparecimos varios pasos a desnivel, ya no están en el plan. De hecho, tuvimos varias quejas de eso, dijimos, es que esta no es la solución, la solución es el transporte público, y si leen el plan van a ver mucho, mucho sobre el transporte público y sobre quitarle la atención al auto, porque de hecho hicimos un cálculo y si queremos hacer todos los pasos de nivel planeados, no nos alcanza el presupuesto ni de gas, ni con fondos, ni nada. Entonces, estamos cambiando eso y yo creo que va a haber un cambio, pero sí vamos a estar muy presentes en cómo se gaste este fondo aquí en San Pedro y que se dé a las banquetas, que se están robando muchas banquetas las construcciones, que los desarrolladores empiecen a pagar por la infraestructura. Si ven, ahorita bienes raíces, de hecho me entrevistaron y puse un artículo sobre cómo los desarrolladores están completamente faltando a la ley y construyendo muchos metros cuadrados de más, que nada más en un solo proyecto, son 8 mil carros más, 8 por 4, todos estos viajes que se van a hacer, porque hacen 4 viajes al día y les vale gorro, ¿verdad? Y entonces, pues que hay alguna forma de que los desarrolladores si quieren implementar cosas de pasos de nivel, que los paguen ellos y nosotros dedicarnos ahorita a dar la alternativa del transporte público, del peatón y del ciclismo. Pero eso, el plan lo tiene bien claro, el alcalde al parecer lo tiene claro, hay que ver si realmente es cierto. Hay que reforzarle la... Hay que reforzar y estar molestando, así como ustedes me molestan a mí que cuándo voy a construir las vías. Que bueno, esa fue una cosa bien padre de sacar el plan que sacamos como promoción, porque desde que sacamos ese plan no me han dejado de fregar de por qué no le he construido. Entonces, fue una muy buena forma de hacer partícipe a la ciudadanía y decir, oye, ¿qué pasó? Aquí está, o sea, se va la administración, no importa, mira, aquí está el plan, y ustedes lo prometieron y ahora lo hacen. Entonces, también fue una forma muy buena de nosotros mismos echarnos una bronca con ustedes. Un buen diálogo. Un buen diálogo, exactamente. Adelante. Buenas noches. Antes que nada, la quiero felicitar sobre todo por la entrada a la UDEM, porque la verdad que nunca había visto una universidad con una entrada tan triste, tan fea. Algo terrible, sí. O sea, una universidad como la UDEM iba a tener una entrada digna. Y eso no es posible. Otra cosa. Se han estudiado las características de la población de San Pedro. Hace rato vi que había una gráfica donde estaba disminuyendo la población y estaba aumentando las carros. ¿Qué pasaría aquí en San Pedro a 10 años si no se implementaran otras alternativas de transporte público? Pues andaríamos a 8 kilómetros por hora en el carro, por lo pronto. Y sí se hizo toda esa estadística, hicimos unos planos de qué tan saturadas estarían las vías si se sigue como está y no se hace nada al respecto. Y otro, si se cumple el plan que traíamos antes. Y por tercero, si se cumple el plan como lo proponemos nosotros con transporte público y con ciclismo y con peatón. Y esto se hace con computadora. Y obviamente en el que das más alternativas de movilidad es el que funciona mejor y se saturan menos las vías. Hicimos todo ese estudio, está en nuestro plan. Y está en la página del implan que es www.implanesp.org y ahí puedes ver nuestros planes que pronto, espero estén autorizados en unos dos o tres meses. Esperamos muchísimo y esperamos unos ya que no está. Gracias.